El día en el que tú naciste, nacieron todas las flores Y en la pilar del comienzo cantaron los ríos, señores Y en la pilar del comienzo cantaron los ríos, señores Y en la pilar del comienzo cantaron los ríos, señores Y en la pilar del comienzo cantaron los ríos, señores Y en la pilar del comienzo cantaron los ríos, señores Y en la pilar del comienzo cantaron los ríos, señores Y en la pilar del comienzo cantaron los ríos, señores Y en la pilar del comienzo cantaron los ríos, señores Y en la pilar del comienzo cantaron los ríos, señores Y en la pilar del comienzo cantaron los ríos, señores Y en la pilar del comienzo cantaron los ríos, señores Y en la pilar del comienzo cantaron los ríos, señores Y en la pilar del comienzo cantaron los ríos, señores Y en la pilar del comienzo cantaron los ríos, señores Y en la pilar del comienzo cantaron los ríos, señores Y ya, dije, no estáis muy limpios Y me voy a dar Ajaj, otro chido, este, ¿quiénes son? El chumo se rayora, entramé Son iguales a vosotros, que me da rayo tan parecidos Pero estos son Es diferente Son diferentes Y son los que me gustan Pero estos, de rivita así, ve qué me digas una vez para ver si se queda y no, para un creamiento nada, si me quedan, son 8 y porque estos son 7 y se ve igual ya son, el size es diferente viene variado la misma medida, si, pero viene variado 7 y 8 son igualitos no, son de oye, chumas los chumas, los chumas los chumas, también son míos eran tuyos, ya про son míos no, 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 te pasaste son 9 y medio si, te quedas si, te quedas ahhh, si, si, son los repartidos no va a faltar este y acá es el último esa es la playera, está chica estoy seguro, son playeras seguro y tan chidas y no las he visto y yo estaba soñando un chingo de cosas es exacto ojalá que yo no soy mediano pero este se me va a quedar se ve, se ve, se ve, este se ve más cortito que el otro y luego la plantilla pues ojalá que me quede si no me lo mando en reglas con los zapatos y esta es una... ah... esta chida, lo amarillo, se mira chido mediano o small? no, small ¿eso no mediano? mediano, esta si me quedo ¿y él se pide para tu tejana? ¿y él se pide para mi tejana? ahí tengo como 4 pero... no más pero... es de valver es de valver pero también sirve para tener tengo unos ahí bien duros duros para limpiar y las hemos limpiado pues porque no se han asociado pero muchas gracias me voy a ir a la pulga a vender a ver si se hace una feira no, pues muchas gracias muchas gracias en realidad si me gustan el pastel vale, falta el mío oye, tu regalo no sé dónde no, este no lo estaba faltó uno ahí, ese ese jajaja por eso me quedé viejo adinerado ojale le quede ojale le guste ojale le guste ojale le guste no, tiene los parecidos le miré el número 9 ahí cabrón el número 9 no, ese también es un 9 si mira ojale que le quede me mochas un cacho de atrás gracias, muchas gracias hay más cosas aquí? esta chica esta chica para que te acuerdes de tu niñez dije que era chungo ojale una Versace esta chingona la gente esta chingona esta perra se la sacaron mira me pongo esta me pongo todas con los tenis a ver perras los zapatos no no siempre le gusta andar acá me pongo me pongo mira para que veas a ver como nos van a abrir mira a que me quede o a que no? si si me quedaron si se mueve tira ahí vienen recogidos como recogidos? recogidos recogidos me pongo me pongo me pongo me pongo me pongo me pongo mira hasta aquí esta mi dedo medio número no wey lo cambiamos no le hace pero que tiene? así me pongo me pongo si no es parecido a que si? si muchas gracias muchas gracias el pastel el pastel el pastel lo vamos a guardar para ratito porque el pastel lo agarramos para ratito eche una mordidita es de 3 leches o de 4? es de 5 1,2,3,4,5 ah no batallamos mucho en hacerlo eh solo si cabrón nos andamos desmayando ay nos miramos ay gracias por los regalos muchas gracias chao